El asesinato de asesinato de asesinato que sigue en impunis y especialmente se dice que se afirme y pena de 30 años de prisión para el asesinato de cacique Sabino Romero. Repudiamos los abusos de los puertos de seguridad del Estado que están reheritando la doctrina de seguridad y defensa nacional de la Cuarta República. Repudiamos el acoso, criminalización, persecución y hostigamiento permanente desde que son objeto los líderes de un pacto comprometido con el rescate de su territorio ancestral y les convocamos a acompañar y a cubrir las audiencias de juicio que se sigue por el asesinato de asesinato de cacique Sabino Romero para respaldar a la viuda de cacique Lucía Martínez, quien de nada en la audiencia es el próximo lunes 12 de febrero en el Palacio de Justicia a las 12 de febrero. César, ¿qué recuerdas tú de Sabino? Somos aceras mojadas. Bueno, de Sabino podemos recordar su dignidad, la entrega, la lucha. Podemos recordar de Sabino su amistad, su sinceridad. Podemos recordar a Sabino cuando decía tierra para el indio, no más explotación de carbón. Fuera de las transnacionales, no queremos religión. Podemos recordar a Sabino, días antes que se murió o que lo asesinaron. Cuando nos pedían a todos, él nos pedía a todos que sigamos en esto. Y así él se fuera, nosotros teníamos que continuar. Porque nos quedaba cada uno de nosotros la tarea de llenar un espacio para que esa educación que hace falta, romper las barreras comunicacionales, llevar un poquito más allá del discurso político, político, digo, de los políticos, es el discurso popular. Para que se supiera que Sabino marcaba el camino. Y como dije antes, Sabino marcó el camino de la dignidad. Sabino vive, la lucha sigue. Cuiden el agua, hijas. Toma la tecnología. Gracias por ver el video.